El tema de la música sigue siendo protagonista. ¿Cuántas bandas tenemos en nuestra área de cobertura? Muchísimas y de las que también hemos ido hablando durante todo este tiempo. En el confinamiento, en lo que significan las desescaladas, de cómo han ido, de cómo se han ido reuniendo, de cómo están ensayando, en definitiva, de cómo están trabajando. Manoli Aracil, pues aquí tiene la revista, que por cierto, una revista, Vinalopoa Banda, es la persona que se encarga de llevar a cabo su edición, contando todo lo que está pasando en nuestras bandas. Ante todo, Manoli, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está la música? Sería esa pregunta general. La música es un sector que se ha muy tocado, muy tocado con esta pandemia, porque los músicos necesitan del público. ¿Y el público de los músicos? Sí, el público de los músicos. Hombre, todas las secciones están tocadas, todos los sectores, pero el arte es una cosa que, si no, el músico trabaja para el público, y el público no se puede juntar, y hay una reciprocidad que se queda todo muy mal. ¿Cuál es el comentario que le llega a Manoli, de las distintas bandas, sabiendo que estás llevando a cabo la edición de esta revista? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te cuentan? Bueno, pues, lo que hemos dicho, que no se puede actuar en conjunto, si, como ya hemos estado antes hablando tú y yo, los ensayos no se pueden realizar todos juntos, tienen que realizarlo parcial, ya no es eso, porque se puede realizar parcial, pero luego a la hora de actuar necesitas un espacio muy grande para realizar la actuación. Este pasada semana sí que se realizó aquí un concierto, que fue en el campo de fútbol, pero claro, necesitas esos espacios grandes. Bueno, ahí hay un protocolo y hay un trabajo previo importante, montasillas, quitasillas, distancia, de que haya metro y medio, dos metros aproximadamente, lleva, luego desplaza instrumentos, toda la logística, ¿no?, de una propia banda. Claro, y todo muy desangelado, porque en vez de tener a lo mejor 300 espectadores, puedes tener solamente 150, y eso, pues, hace a los conciertos mucho, falta mucho calor del público. Estamos visitando algunas salas de ensayo, ayer teníamos la oportunidad de estar en la Ruperto Chapí de Villena, y nada más el aforo es de 22 personas. Esto también resta, ¿no?, porque no se junta metal con viento, con percusión, no están al unísono interpretando una composición, o bien una marcha. Esto resta, ¿no?, a la hora, luego, de ponerse cara al público. Hombre, ensayos parciales suelen hacer todas las bandas, se dividen para cuando hay un concierto muy comprometido, se suelen hacer por unos ensayos viento-madera, por otros ensayos viento-metal, pero, claro, luego hay ensayos que sí que se juntan todos. El general. Y ahora, en estos momentos, pues, eso es casi imposible. Entonces, las bandas, pues, ahora, lo que hemos dicho antes, termina el verano y viene el invierno. ¿Y qué va a pasar? Pues, de momento, muchas de las bandas, la mayoría de las sociedades musicales han cortado en seco. Y viene Santa Cecilia, que Santa Cecilia es en invierno. Es un mes frío. Es la máxima fiesta de los músicos. Ahí están todos los actos, entran músicos nuevos, se celebra todo lo que es la fiesta de las sociedades musicales. Y yo no sé cómo va a salir, pero se ve el futuro venir muy, muy mal. Claro, Santa Cecilia, recogida de educandos, conciertos, actividades extraordinarias a que se llevan a cabo. Todo eso requiere, pues, no es que requiera, sino que hay poder de convocatoria, ¿no?, por parte de los músicos, de los simpatizantes y de sus familiares. Claro, por ejemplo, todos los años salen los nuevos educandos y se va a sus casas y todo eso hace una aglomeración de gente que no se va a poder hacer. No sé de qué forma pensarán las sociedades musicales hacerlo. Otra de las cosas que se están reinventando. Hay algunas sociedades que en los conciertos hacen grupos pequeños. A lo mejor echan mano de algún quinteto, de alguna beat band, cosas más pequeñas que se pueden reunir en un teatro. Pero, claro, todo eso no es lo mismo que un concierto de toda la vida. Claro, y un concierto al aire libre en esa época del año, pues, que no casa mucho. Si es el mediodía y hace un buen sol, ¿eh? Esa es, pero aún así, siendo por el mediodía, no apetece mucho sentarte en pleno noviembre a ver un concierto al aire libre, ¿no? Bueno, pues así está la situación de las bandas. Y ahora me gustaría preguntar por la revista Vinalopó a Banda, edición número 4, número 4, que está comprendida entre enero a abril. ¿Qué trae la revista Vinalopó a Banda? Pues, viene como todo, un poco de caído, porque, claro... Sí, las bandas, pues, casi no han tenido actuaciones. Todas han sido, casi todas las actuaciones suspendidas, porque la mayoría de las fiestas, la mayoría, no todas las fiestas de todos los pueblos de alrededor, se han suspendido. Entonces, aparte de eso, si alguna realiza un concierto, tampoco se ha podido hacer. O sea, se ha tenido que hacer lo mínimo para poder salir adelante. Luego, sí que hay actuaciones por parte de la Federación, como los intercambios musicales, y este año han tenido que hacerlas solas. En vez de poder intercambiar una banda con la otra, pues, se han tenido que hacer solas. Y ya te digo, como antes, en sitios muy amplios, donde se puede actuar, y a veces reducidos los grupos. Por ejemplo, no sé, tirando así por lo más importante, van a andar muy, muy grandes, como puede ser la de Liria, que son 150 músicos, se han partido en tres para poder actuar. Y eso es, pues, un problema muy grande. La portada lo dice todo, porque llama la atención, ¿no?, músicos en los balcones, o la música en el balcón, o música al balcón, ¿no? Sí, este es un festival que propuso la Federación. Se hizo el Día de San José. Y, claro, estábamos confinados todos. Y los músicos salieron a los balcones para mostrar su música, que estábamos ahí y que estábamos mostrando nuestro arte, aunque fuera dentro de nuestra casa. Pero, y además que fue una respuesta muy, muy grata, no para ellos solos, sino para todo el público. Salieron todos a los balcones, y luego lo ves en el Facebook, ves los vídeos y lo ves todo. Y la verdad es que fue muy, muy emocionante. Los músicos se animaron mucho, lo hemos hablado en alguna otra ocasión, pero nos animasteis mucho desde el balcón, ¿no? Muchas veces salías, escuchabas una trompeta, un clarinete, una flauta, un tambor, una caja, unos platillos. Sí, hubieron dos pasodobles que se pusieron de acuerdo en tocarlos. Uno era Amparito Roca, y el otro era, que no me acuerdo en estos momentos, se me va a olvidar, hace ya tantos meses, pero que nos pusimos todos de acuerdo, y online hubo un director que dio la entrada y empezamos a tocar todos a la vez. No se puede hacer exactamente, porque, pero bueno, íbamos todos casi al unísono, claro, casi al unísono, y todos a la vez, y luego veían los vídeos, y la verdad es que emocionaba, emocionaba. Bueno, un futuro incierto, se puede transmitir así, qué es lo que va a pasar el próximo mes de octubre, qué es lo que va a pasar el mes de noviembre, qué es cuando está la festividad, ¿no? La patrona de los músicos, Santa Cecilia, nadie lo sabe, como decíamos, hemos hablado con bandas, la de aquí, la de la Unión Musical, los sones, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Nadie sabe, yo hablé el otro día con José Francisco, el presidente de aquí, de la Unión Musical, y me dijo, digo, ¿ahora qué? Dice ahora, nada, se corta, y empieza la escuela, la escuela con sus medidas de seguridad, y como en los colegios, pues teniendo cuidado, con todo lo sanitario, y con las medidas del gel hidroalcohólico, de todo, pero claro, las bandas de música tienen que parar, no pueden hacer nada. Luego todo esto es lamentable, porque hay que añadir la cantidad de pérdidas económicas que han tenido, hay muchas bandas que están haciendo frente a la hipoteca, como todas, la luz, el agua, el IBI, gastos generales que tienen, y las entradas se ven prácticamente bastante reducidas, por no decir, nulas. Nulas, yo no sé si a lo mejor algunas van a andar más pequeñas por ahí, es que da miedo decirlo, pero es que tienden a la, no quiero decir desaparición, pero puede ser que si esto dura mucho tiempo, no sé que se puedan mantener. La verdad, hombre, están los ayuntamientos que sí que reciben las subvenciones, pero como tú dices, hay que hacer frente a muchos gastos, y de las escuelas solamente no se pueden valer. De las fiestas de monos y cristianos, eso genera ingresos. Hombre, por supuesto. Tanto para los músicos como para la banda. Claro, las bandas realmente se nutren de esos ingresos, realmente, es lo que más dinero casi produce, lo que entra en la sociedad. Una curiosidad, ya que eres la persona responsable de esta interesante revista, mira, hay una mascarilla inventada por ahí, hemos visto por internet que aquí lleva una pequeña ranura, ¿no?, y puedes tocar. Sí, hay una empresa, bueno, la música se ha tenido que reinventar, como todas las cosas, salen ahí inventos ingeniosos, pero vamos, que es una mascarilla que lleva un orificio para que pueda entrar a la boquilla del instrumento de viento. ¿Y eso es cómodo, eso bien? Bueno, yo toco y no se pone nada, o sea, puedes tocar bien, pero es la molestia de tenerlo. ¿Para coger la respiración? No, no tiene ningún problema, pero es como todo, pues van saliendo cosas que las vas reinventando al día y es lo que tienes que hacer. La percusión no tiene ese problema. La percusión no, la percusión lleva la mascarilla y con las manos no se hace falta nada. Lo hacen ya todo. Nada, no te hacen. Bueno, pues aquí vemos algo más que destacar, de la revista Vinalopó a banda, el alto Vinalopó, el medio Vinalopó, toda la actualidad. Manoli, ¿qué te gustaría resaltar de lo que hay en su interior? Pues nada, esta vez ha sido, el protagonista ha sido el músico desde los balcones, que ha mostrado su, que está ahí, con su música que acompaña a todo el público. y a la próxima edición, pues seguramente el tema principal será la distancia, la distancia entre todos, entre músicos, entre espectadores y entre todos. Una pena. Los pocos pasacalles que hemos visto, que pena, cuando vemos una banda con esa tanta distancia entre un músico y otro, no sé, estamos acostumbrados a ver el pegote. que vaya a ganar. Realmente no es pegote, es que realmente una banda suena al conjunto, entonces la música suena mejor agrupada, que no si tú estás tocando la percusión aquí, el flautín está a seis metros, nunca puede sonar igual, no está ese compacto ahí. Manoli, muchísimas gracias por habernos atendido, hemos querido hablar de música, acercándonos ya a esa fecha tan importante, como es la celebración de Santa Cecilia. Mucha suerte, que todo vaya bien. Bueno, suerte para todos, y si todo se arregla, todo seguirá para adelante. La música, pues en este caso estamos hablando de ella, pero está todo así de desamparado. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias también a todos ustedes. Intercomarcal Televisión. Peratú. Peratots.